¿Qué tal? Buenas noches Silvio, Aníbal y a todos los televidentes. Justo me están pasando otro circuito cerrado. Ya les voy a mandar al compañero Derlis para que lo pueda descargar de otro ángulo de cómo se vio este percance. Y de esta manera quedó esta ambulancia de uso privado después de la colisión que se produjo con otro automóvil. Y para más detalles vamos a hablar ya con algunas personas quienes se encuentran acá y que son protagonistas de este percance. Y para tener en cuenta un detalle no menor, en este mismo lugar el domingo nuestra compañera Fernanda Chamorro hizo un accidente casi calcado. Porque de esta manera ocurrió y así también terminó una camioneta, volcada la camioneta en este caso. Para más detalles acerca de este percance vamos a hablar con la propietaria del vehículo involucrado. ¿Qué tal? Buenas noches. No, veníamos por segunda, despacito y la ambulancia venía súper rápido. Y no tenía sirena, no tocaba la bocina, jugo de luces, nada. Y ahí. ¿Vos estabas viniendo de tu trabajo, iba a tu casa? Y me estaba yendo al taller justamente. ¿Por...? Para arreglar tu vehículo y... Sí, justamente. ¿Y ahora ya se llevó en la grúa tu vehículo? Sí, ya se fue. ¿Tu nombre? Agatha Bruschetti. Muchas gracias. Dale. La conductora en este caso del otro vehículo. Y vamos a hablar ahora también con el otro conductor de la ambulancia, quien se encuentra acá, para ver qué nos puede decir acerca de este hecho, de este percance que ocurrió acá sobre segunda. Y caballero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién nos comente qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? Sí, sí. La verdad que yo estaba circulando sobre la calle y la persona que venía en el auto sobre segunda venía a una velocidad bastante alta, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy cruzando ya del medio para el frente, me agarran en la parte del medio para atrás. Eso hace que se vuelque el vehículo, ¿verdad? La verdad que me dicen los vecinos que es una zona bastante peligrosa que ocurren constantemente accidentes en este sector, justamente por la intersección y la posición de las calles y los vehículos, ¿verdad? ¿Pero vos tenías en cuenta de que segunda era preferencial o...? Sí, sí, sí. Tenía en cuenta, tenía en cuenta. ¿Para dónde te dirigías? Me dirigía para el centro. ¿Llevabas a algún paciente dentro de la ambulancia? No, 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 no. Venía a retirar insumos. ¿Tu nombre cuál es? Sergio Fleitas. Muchas gracias, Sergio. Entonces, conductor del otro vehículo involucrado en este percance. También vamos a hablar, Silvio Daniel, con un vecino, quien nos proveyó ya de las imágenes del circuito cerrado. Él lo que reclama es, por favor, una alomada urgente acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, este es un lugar donde por semana probablemente hay, sí, un promedio, un accidente por semana, a veces dos. El domingo pasado hubo un accidente de la misma forma, ahora volcó una camioneta. Y bueno, casi calcada la situación. Casi calcada la situación. Yo siempre le estoy proveyendo, yo tengo mi circuito cerrado ahí en mi casa, ¿verdad? Y bueno, siempre le estoy proveyendo los videos y las imágenes a los accidentados, ¿verdad? Yo hace más de 30 años que vivo en este barrio, ¿verdad? Y bueno, hace más de 30 años que vivo miles de accidentes. Ya he visto muertos, accidentes en moto, no muertos, heridos, gente que no sé, que quedaron ahí como si nada en la calle, ¿verdad? Y bueno, también sé que muchos de los vecinos ya habían pedido ya que se ponga una lomada, especialmente acá sobre la calle Caballero. ¿Cuál es preferencial para tener en cuenta? Yo tengo entendido que segunda es preferencial, pero hay que tener en cuenta una cosa que los muchachos pasan como a toda velocidad pasan de segunda, ¿verdad? No, porque sea preferencial no hay que tener prudencia. Claro, no, por eso no hay que tener prudencia, ¿verdad? Y la gente que viene sobre Caballero, generalmente no se ve de ese edificio que está ahí, porque ahí hay un edificio, creo que es de oficina, ¿verdad? Antes era más o menos como unas piezas calquiladas, pero ahora son oficinas y ahí estacionan también vehículos, entonces no se ve cuando se cruza Caballero. Es decir que la visual que vos tenés cuando pasás sobre Caballero, no ves lo que viene eso de segunda. Y sacás tu nariz y ya te viene todo el otro, ¿verdad? O por lo menos que pongan una señalización de pares. Ya pusieron señalización, ahora ya no está mal la señalización. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Robaron? Se han robado, sacaron, la verdad que no sé. Pero se pidió lo más y por lo menos si no podían ponerse más, se ponen lo más y tampoco nunca pusieron. Yo creo que es una lo más que va a solucionar problemas sobre la calle Caballero. Entonces los muchachos van a frenar y evidentemente no van a pasar de largo como suelen pasar. Muchas gracias. A las órdenes siempre. Al vecino, entonces muchas gracias por vernos acerca del videocircuito cerrado y también el pedido justo y necesario porque dos accidentes, uno por semana. Decía que ocurren los accidentes aquí en este sector. Caballero y segunda. Para que la gente de la Municipalidad de Asunción tenga en cuenta para que lo puedan colocar urgente porque de lo contrario va a ocurrir más accidentes, compañeros. Evidentemente, evidentemente Raúl Boarín y bueno, le agradecemos al vecino que es el proveedor prácticamente oficial. Simpático estuvo eso. Sí, sí. Si el proveedor de video va a los accidentados. Realmente, es que es increíble esa calle y esas intersecciones. Pero segunda es. Es que en la Municipalidad nunca se hizo eco de esto. O sea, es una queja generalizada. Ahí siempre los medios estamos. Ahí sube la ambulancia por caballero. Fíjate. Y este fue el domingo. El domingo. Sí, este fue el domingo. Fíjate. Y un auto de menor porte que le tumba a la camioneta porque le agarra la parte del medio hacia atrás prácticamente. Y lo desequilibra. Y lo de... Sí. Y este... Allá de hoy. La morada. Sí. Y pero pues solo más también el abrigo. Y bueno, ahí terminó así. Es que la gente se fía de que es preferencial. Si consta que el chofer reconoció que el otro conductor era el que tenía preferencia. Porque este conductor de la ambulancia subía el caballero. Entonces el otro, el que le sale por la derecha, es el que tiene preferencia según las reglas de tránsito. El que te sale por la derecha, sí señor. De acuerdo, sí, la calle tiene una misma categoría. Sí. Así es. Pero nos falta mucho todavía para... En educación vial, digo. Sí, muchísimo. Bueno. Ojalá que cumpla la Municipalidad y ponga una lomada ahí. Sí señor.